Francia conmemora que un martes 14 de julio hace 200 años el pueblo tomó la bastilla y se gestó en germen de la revolución. Este año Nicolás Sarkozy ha querido que la República de la India sea el país invitado en la fiesta nacional gala con la presencia del primer ministro hindú y su esposa. Arce Gómez, conocido como el ministro de la cocaína, ha sido condenado a 30 años de prisión por violación de los derechos humanos durante la dictadura boliviana, cuyo gobierno no pudo hacer desaparecer a casi mil opositores entre 1980 y 1981. El exministro ha pasado los últimos 20 años preso en Estados Unidos por tráfico de drogas. Un grupo de milicianos fuertemente armados han irrumpido en un hotel de Mogadiscio, en la capital de Somalia, y han secuestrado a dos periodistas franceses que se encontraban en sus habitaciones. Por el momento se desconoce su identidad. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, pide al país y al Parlamento que hagan un esfuerzo para ponerse de acuerdo en la reforma de la Constitución. Después de que la primera sesión del debate en el Congreso de Arare terminara como el Rosario de la Aurora teniendo que intervenir los antidisturbios.